La Palabra del Señor Que es prácticamente también el primer domingo del tiempo ordinario Hoy leemos de la carta a los hebreos Estamos en el capítulo 1 del versículo 1 al 6 Nos dice la Palabra de Dios en distintas ocasiones Y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas Ahora en esta ocasión final Nos ha hablado por el Hijo al que ha nombrado heredero de todo Y por medio del cual ha sido realizado las edades del mundo Queridos hermanos y así sigue esta Palabra del Señor Pero el tiempo ordinario Porque los otros tiempos Tanto el Adviento es un tiempo especial de preparación para el nacimiento Todo ese tiempo de la Navidad De la natividad De la presencia de un Dios que nos ama Que nos quiere Y que comienza a caminar con nosotros Este tiempo ordinario de todos los días Quiere decir que la fuerza de Dios que ha nacido Todo ese tiempo de preparación Y esa gracia de Dios Ahora tenemos que llevarlo en lo ordinario Y por eso justamente nos dice En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios Y ya está aquí Y ahora nosotros queremos comenzar a ver los frutos De ese tiempo fuerte De ese tiempo de gracia de Dios Que vino en medio de nosotros En nuestro trabajo, en nuestra familia En nuestro país Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Amén